Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Espero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Que vendrá tan joven Esperarte el amor Luchando Contra el dolor Contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Contra el amor Tu mano Tu mano pediré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Me bailaré Me bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel, no merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor Oh no Yeah Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo No hay tiempo Bella está Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Frente a mí Por siempre Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte no Todo empoder No hay tiempo para decirte Cuando llegas One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more I have loved you for a thousand years 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 I have loved you for a thousand years